Natación adaptada Ariadna Edo, nuevo bronce en el europeo La castellonense Ariadna Edo consiguió un nuevo bronce en el Campeonato de Europa de natación adaptada que se está celebrando esta semana en Dublín y que concluye hoy. Acabó tercera en la final de los 100 metros libre S13 con un registro de Eva Coronado fue cuarta y Sergio Martos, sexto en sus finales. Gracias por ver el video.